La pesadilla de las obras inconclusas en varios distritos de Lima es un tema de nunca acabar, sobre todo para los lugares más recónditos de esta ciudad, sin pistas, muros de contención, ni mucho menos agua ni desagüe, como sucede en Comas, Independencia y El Callao. Tal y como nos cuenta Doña Jovina Sarmiento, vecina que vive en el Asentamiento Humano 28 de Julio en la Merced Comas, quien junto a su esposo e hijos decidieron construir con su propio dinero parte de la pista y vereda en esta zona para aminorar de alguna manera el polvo que hay aquí y vivir como gente civilizada, decisión que no le gustó para nada a la gestión del exalcalde de este distrito, Miguel Ángel Saldaña, pues ordenó romper la mini obra hecha por esta vecina y su familia. Mi esposo con ayudantes, con mis hijos, le hicieron todo eso asfaltado. Y él dijo, por favor no lo rompan, por favor no lo hagan, nosotros vamos a seguir avanzando un poco más, un poco más y cada que yo pueda voy a estar agrandando más el asfaltado, pero no lo entiendieron así, dijo que nosotros no somos nadie para hacer la calle, mejoramiento, esas cosas, eso lo hace la municipalidad. No compraba con plata del pueblo ni de la municipalidad, nada, ella compraba con su plata, más de ella. La municipalidad en vez de apoyarlos y construir las pistas acá. Vino la municipalidad, le impidió a la señora y encima lo denunciaron, todas esas cosas. Han pasado 35 años y hasta ahora estas personas que viven en la parte alta de la Merced, en Comas, no tienen ni pistas ni veredas, ni mucho menos ni agua ni desagüe. Más de 100 familias que viven en esta zona denuncian ser los olvidados por la gestión del actual alcalde Raúl Díaz, quien ni siquiera ha caminado por este lugar. Que ya va muy pronto lo van a hacer las zanjas, la tubería del agua, y hasta ahorita tenemos 35 años casi viviendo acá en este asentamiento, nada, no tenemos agua, somos olvidados de Comas. Al igual que en Comas, en el límite de este distrito e Independencia, otra obra se encuentra inconclusa, obra que debería haber sido concluida hace más de un año por la gestión del Yuripando, actual alcalde del distrito de Independencia. Se trata de la instalación del servicio de protección en el pasaje 4 y calle A del asentamiento humano Sol Naciente del Eje Zonal Túpac Amaru. Dicha obra fue presupuestada en más de 633 mil soles y debía haberse terminado en un periodo de cuatro meses. Esa obra con esta obra era solo uno, pero el alcalde no sé a qué se debió, lo dividió en dos. Lo dividió en dos, entonces solamente esta parte lo han acabado y ahí han venido a poner una placa que los vecinos no se lo hemos dejado, pero ellos de un momento a otro vinieron y lo colocaron así rápidamente, pero nosotros no estamos de acuerdo porque no ha habido una inauguración porque si no se ha acabado con esta obra. Y ya se cayó, un joven se ha caído ahí, no sé qué día se cayó. Y gracias a Dios que no se ha hecho nada, que se ha caído donde hay tierrita nada más. Ya varios vecinos, bueno, personas, hasta niños, ya se han resbalado de ahí. ¿Por qué? Porque está muy peligroso, está en filo ya. Vienen de la municipalidad, vinieron a inaugurar ese muro de ahí al frente, a poner esa placa, pero no se pronuncian por este muro. Y nosotros todos los vecinos nos hemos levantado, hemos dicho, hemos pedido, vino el alcalde, se le dijo, ya, no, que sí, que se les va a dar opción para que haya trabajo, para poder hacer el muro y nada, hasta el día de hoy ya van a ser dos años, señorita. Pero no se registran simples caídas, hace poco también ocurrió la muerte de un trabajador, trabajador que según cuentan los vecinos, no habría sido una persona capacitada, ni mucho menos contaba con los implementos necesarios para prever contratiempos y como fue en su caso, evitar la muerte. Justo cuando empezó la obra, nomás una semana o dos semanas hubo, por negligencia también fue, porque, o sea, la municipalidad no se preocupaba, no mandaba a personal calificado, así que vean, porque seguían ellos picando, picando. No pusieron ni una malla, nada de, ¿no?, para que haya esa protección que ponen. Y ese poste tanto que lo han picado, es el que le sostenía el poste concreto, eso, cayó ahí, cayó al señor y falleció. De acuerdo a los vecinos, desde el fallecimiento de este señor, la obra quedó en stand-by, dejando un poste a punto de desprenderse, un camino completamente peligroso, por donde transitan los pobladores del pasaje 4 y calle A del asentamiento humano son naciente del eje zonal Tupac Amaru. Y en la avenida Alizos, una avenida principal que une el tramo de Cantacallao y la avenida Néstor Gambetta, por donde transitan vehículos particulares y de carga. Además de ser una zona bastante habitada y comercial, las pistas y veredas no están construidas. Son más de 30 cuadras las que están sin asfalto desde hace más de 20 años. Como ve todo esto es trocha, donde ahí mire el polvo, por ejemplo, uno limpia y las cosas se malabran también por eso. Sobre todo el tema de las pistas perjudica bastante a los tiendas, a los negocios comerciales, ya que por el polvo excesivo que hay, a veces hasta inclusive daña el material que nosotros podemos ofrecer al público. Bueno, pedimos que tal vez se pueda agilizar un poco el tema de lo que son las pistas y las veredas para beneficio de todos. De acuerdo al comunicado que figura en la página web del Gobierno Regional del Callao, con fecha del 4 de septiembre del 2021, el proyecto de pistas y veredas de la avenida Los Alizos, tramo Cantacallao y avenida Néstor Gambetta, cuya ejecución será posible luego que la Municipalidad Provincial del Callao firme convenios específicos enviados por el Gobierno Regional. ¿Cuándo será esto? Aún no hay una fecha establecida.